Soy David Hurtado, responsable de la parte de marketing estratégico en el Instituto Grutman y también responsable de lanzar un spin-off precisamente para conseguir el objetivo de esta reunión, que era lo de generar PIB. En el fondo es la definición de innovación, o sea, cómo transformamos ese conocimiento en algo que genere un retorno económico, que es lo que nos interesa a todo el mundo. Entonces yo os voy a explicar nuestro caso, lo que estamos lanzando allá, que es Goodman Neuropersonal Trainer, y comenzaremos por el principio, ¿qué es? Goodman Neuropersonal Trainer es una plataforma de telemedicina, la cual nosotros lo que vamos a vender son toda una serie de tratamientos de rehabilitación cognitiva a distancia, para todas las personas que han tenido algún tipo de afectación neurológica, dentro de los ámbitos del daño cerebral adulto, tratamientos infantil, temencias, envejecimiento obviamente, salud mental y discapacidad intelectual, tanto para adulto como para infantil. Entonces en todos estos ámbitos ofreceremos toda una serie de tratamientos a distancia. ¿Qué es? Pues es un proyecto de colaboración, que en este sector sanitario el Open Innovation está muy de moda, entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido desde el 2005, durante más de ocho años, ir innovando con más de 15 socios, a lo largo de diversos proyectos, hemos ido aportando valor. ¿Y nosotros dónde aportábamos valor? Como Instituto Goodman, pues nosotros sobre todo centrados en el daño cerebral, en adulto y en infantil. Pero lo que es obvio es que nosotros lo que hacemos es que si no tenemos un conocimiento vamos a buscarlo, ¿vale? Para añadir valor precisamente a ese producto y a esa plataforma. Y en la parte de envejecimiento, nosotros lo que hemos hecho ha sido contactar, o sea, nuestro socio de conocimiento en todo este proyecto, ha sido el Instituto del Envejiment, FICE, ¿vale? Aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, que han sido las personas responsables de aportar este valor en todos los programarios de MNC y envejecimiento. Muy bien, dicho esto, es una plataforma que no es cerrada, o sea, lo bueno que tiene es que es bastante flexible, en lo cual seguimos trabajando por aportar nuevas áreas de valor, ¿vale? Una de ellas ha sido juntamente con Tecnalia, a través del ArmSIST, en la cual nosotros dentro del Instituto Goodman, lo que hemos hecho ha sido probar con pacientes nuestros esa tecnología, para ver realmente la exploración de nuevas áreas, si realmente la podemos incorporar o no, ¿vale? Pues eso ha sido una de esas áreas en las cuales hemos trabajado conjuntamente. Y esta plataforma, Goodman Hero Personal Trainer, actualmente está en más de 22 centros sanitarios en toda España, ¿vale? Principalmente en Cataluña, pero también está en la Comunidad Valenciana y en Madrid, ¿vale? Y la orientación, como es una spin-off, lo que queremos es comercializar, es no nos vamos a quedar solamente en el mercado español, sino lo que queremos es comercializar, pero también fuera, mercado internacional, ¿vale? Como hemos visto a lo largo de las presentaciones, el mundo es global, y por tanto tenemos que, sobre todo con herramientas de TIC, ganar escalabilidad y atacar otros mercados, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer el año que viene. Muy bien, y encima pues con resultados contrastados, ¿no? Yo creo que en Goodman tenemos más de 400 profesionales, trabajando precisamente pues para intentar asegurar que lo que damos sea lo mejor a esos pacientes, ¿vale? Entonces han habido más de, o sea, los resultados que os voy a presentar, de una manera muy breve, es, lo han testado más de 1.600 personas con tratamientos intensivos, ¿vale? Que son 3, 4, 5 meses, depende del paciente, ¿vale? Donde hay más de 250.000 tareas ejecutadas y donde los resultados de mejora cognitiva han sido más de un 72%, ¿vale? Está todo documentado. ¿Qué ofrecemos? Lo que ofrecemos es, hemos desarrollado un producto que va a ir dentro de un modelo de prestación de servicio proporcionado por terceros. Para nosotros el valor lo va a dar el profesional, ¿vale? Es una parte importantísima, sobre todo en estos perfiles de afectación, que nos va a generar ese valor añadido, ¿vale? En nuestro posicionamiento de producto es muy claro, nosotros huimos del tema de gamificación, ¿vale? A menos de entrada, o sea, queremos darle un rigor clínico a todo lo que estamos ofreciendo en esos productos, ¿vale? Y obviamente este profesional se encargará tanto de la prescripción como de la supervisión de todo el tratamiento de una manera eficaz y eficiente, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver a nivel de los beneficios. Esta es una plataforma en la cual tenemos dos entornos, uno para profesional y obviamente uno para el paciente que va a tener que ejecutar las sesiones y tareas. Pero, ¿qué ventajas le proporcionamos a ese profesional? Tratamientos eficaces. Lo que he dicho, desde Instituto Goodman lo que pretendemos es ofrecer el mejor tratamiento posible, ¿vale? Pero luego la generación, aquí nosotros lo que tenemos es un modelo patentado, ¿vale? Antes hablaba de patentes, o sea, Goodman lo primero que hizo fue intentar patentar esto. Tenemos una patente no solo en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos, en Brasil, Chile, Argentina, Canadá, Australia, en la cual nosotros nos hemos, tenemos asegurados los derechos, ¿vale? Sobre todo este sistema de generación inteligente de conocimiento y lo que hacemos es que lo ponemos en manos de ese profesional, ¿vale? Le vamos a dar tratamientos personalizados con la máxima calidad a partir de todos estos modelos de generación de inteligencia. Y va a ser automático, que esto es lo bueno, porque queremos ganar, digamos, esa escalabilidad y esa eficiencia, ¿vale? El profesional con un solo clic va a tener toda una serie de tratamientos, ¿vale? De manera automatizados con el máximo rigor, porque nosotros lo que hacemos es cuáles han sido los tratamientos que han funcionado dentro de nuestro centro, ¿vale? Y para aquellas personas con esas afectaciones, le vamos a dar los que mejor han funcionado para todos esos pacientes. Y luego tiene en cuenta toda una serie de aspectos como la evaluación previa, lo que es psicológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero aquí el concepto es que ganamos escalabilidad, automatismos es lo que le proporcionamos a ese profesional. Y luego, en función, obviamente, la optimización del tiempo de ese profesional. Nosotros los valemos que estamos manejando y que hemos trabajado internamente en el Instituto Goodman, es que un profesional, la rehabilitación tradicional, un profesional, un paciente. Nosotros lo que hacemos es que un profesional, 30 pacientes, ¿vale? Las nuevas tecnologías lo que nos tienen que permitir es precisamente esto, ser capaces de escalar estos modelos, llegar a más gente. Allá donde no está, llegar. Y allá donde está, hacerlo de una manera más eficiente. Y de cara al paciente, ¿qué es lo que le aportamos? Pues la rigurosidad clínica. Aquí ponemos la garantía nuestra. Esos 400 profesionales que están trabajando para ofrecer esos tratamientos, ponen su conocimiento a disposición de esta herramienta. ¿Vale? Y obviamente un ahorro de tiempos y desplazamientos. ¿Vale? Un tratamiento, si algún paciente tiene que ir al Instituto Goodman, ¿vale? Nos vamos a la montañita que está ahí al lado, y va a perder tranquilamente, si vive en Barcelona va a perder, pues depende de dónde, media horita de ida y media de vuelta. Si un tratamiento medio son 60 sesiones, pues es obvio, el ahorro, no solo de tiempo, sino de gestiones y ahorro humano a nivel de todo. Porque tú puedes hacerlo cuando quieras a lo largo del día el tratamiento. ¿Vale? Con lo cual es un factor de mejora enorme respecto a la rehabilitación tradicional. El envejecimiento. Ahora como mercado, ¿no? Os he explicado que Goodman Europeo Sonal Trainer, ¿qué es? Es una plataforma de telerehabilitación cognitiva, pero ¿por qué nos interesa a nosotros? A nosotros, el Instituto Goodman y todos los socios que han participado en este proyecto. Pues es muy simple. Porque en el envejecimiento, desde el inicio, las primeras secuelas, en la parte de memoria, hasta orígenes de demencia, de alféime, etc. Pues fijaos los números que se están barajando. Estamos hablando aquí de que solo con deterioro cognitivo leve se estima un 19% de la población de más de 65 años. Estamos hablando, eso es un millón y medio de personas, solo en España. ¿Vale? Si hablamos de demencia, pues estamos hablando, depende de donde mires la fuente y tal, tampoco hay una uniformidad muy concreta. ¿Vale? Pero hablamos, estamos hablando de una prevalencia aproximadamente entre un 6 y un 9 y pico, 9 y medio. Esto es muchísima gente. ¿Vale? Y si luego hablamos de la incidencia, estamos hablando en demencia, desde que cada año en España aparecen 113.000 casos. ¿Vale? Daño cerebral, para que os hagáis una idea, en lo cual nosotros somos más, tenemos mayor conocimiento. Estamos hablando de 120.000 personas. ¿Vale? Cuando te vas a todo el mercado de envejecimiento, demencias, etc., todo esto se dispara. Estamos hablando de varios millones de personas. En España unos dos. ¿Vale? Con lo cual, la forma de enfocar ese mercado ha de ser diferente. ¿Vale? Y nos permite que es ganar en escalabilidad con tratamientos eficientes. ¿Vale? Y luego, si hacemos un análisis también a nivel mundial, que eso ya ha salido en la anterior presentación, pues es muy sintomático, ¿no? Pero los europeos y los americanos, pues parece que hacemos algo que nos hace disparar todos los ratios de prevalencia cuatro veces respecto a los asiáticos y los africanos, en la misma franja de edad. Con lo cual, aquí realmente el mercado es todavía mayor. ¿Vale? Hay una concentración de todo el tema de demencia. Con lo cual, es una oportunidad, desde un punto de vista financiero, de poder convertir todo esto que he explicado en PIB. ¿Vale? Y luego os quería comentar otro punto que nos hace sólidos. En nuestra propuesta de negocio. Y es que nos hemos intentado asociar con el mejor en eHealth y tenemos un acuerdo de comercialización en las principales plataformas de eHealth con Telefónica. ¿Vale? Entonces, cuando salgamos, vamos a salir en breve a comercializar, tenemos un acuerdo ya prescrito. ¿Vale? Adicionalmente, también comentaros de que esto es una, digamos, este negocio estará muy en breve y toda la información estará disponible en la página web de gnpt.es. ¿Vale? No la busquéis ahora mismo porque no la vais a encontrar, porque está con un error diferente, pero todo esto estará disponible en breve, en pocas semanas. ¿Vale? Yo, por mi parte, voy a acabar con un último char, como resumen o un poco como mensaje. Y es que envejecer, pues, es una cosa que... Toco madera, ¿no? No es, pero ojalá lo tengamos que vivir todos. ¿Vale? Es una cosa inevitable. ¿Vale? Y dentro de este entorno inevitable y que todos vamos a vivir, las nuevas tecnologías, mi punto de vista, es que van a generar un entorno, que ya lo están haciendo, en el cual surgirán nuevos modelos de prestación de servicio asistencial. Seguro. ¿Vale? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues, buscar modelos que van a ser innovadores, porque si no, no va a haber ningún tipo de valor. ¿Vale? El mundo es global, el mundo o aportas valor o no tiene ningún sentido. Es una revolución industrial lo que estamos viviendo actualmente. ¿Vale? Pero es que aparte ha de ser sostenible, porque actualmente yo creo que vamos a vivir una era de saturación, en la cual, o aportas, vamos a tener que hacer más con menos. ¿Vale? Y obviamente, pues, lo que... el objetivo que perseguimos es que la gente pueda vivir más y mejor. Y ahí es donde Institut Goodman y Goodman Aeropersonal Trainer pues vamos a intentar hacer que todas estas personas afectadas pues que tengan mucha mayor calidad de vida.